Bueno amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal de Rebeca y los Botitas, sean bienvenidos. Este... Ahí está la Rebe, ahí está mi mamá. No, este... Hay sorpresa, les digo yo. Ajá. Fíjense que venimos a casa de Reina y resulta que José le circuló la cocina. La cocina. Reina que se la terminó de cerrar. Ajá. Ajá, y la gente decía que sería bueno que cerraran la cocina porque... Y hasta le puso fuera. Y era como que... Ajá. Para que si venían ladrones no se robaban la cocina. Ajá, y hasta le pusimos electricidad en las láminas para que no entre. No, pero eso es solo en la noche. Eso es solo en la noche. Ah, ah, qué alegría. En la noche lo conectamos en el día. Sí, la luz vale. Sí, entonces le quedó caridad. Ajá. Sí, también vamos a hacer otra cosa de que... Ajá. Vamos a... Comer... Ajá, porque como ustedes decían de que los comentarios no son nada malos, nada de crítica. Ajá. Ajá, porque realmente yo también vivía en una casita así, y con mi suegra cuando llegué ya tenía su estuvo y también no tenía el suelo, pero nunca... Ahí va José, yo... Ahí va José, yo... Ahí va José, yo... Ahí viene José a hacer fuerza porque quiere la regañada. No, yo ahorita de trabajar. Vaya, ve. Y José le hizo a esta reina. ¿Cómo lo pensó José de hacerlo? Ajá. Ella nos mandó para ir, a irnos a una mudanza. Ajá. Y quedó nítido, bueno. Bueno, excelente. ¿Sabes cómo le hizo para meter este semejante poca? Ajá, porque ahí ya mero se encajó mi brazo. Ajá. Ya encajaron, voy a rechar fuerza. Sí. Ese es pretexto para no levantar la estufa, ¿eh? Ajá, ve, a la vez. ¿Está bien, veniendo? Ajá, de verdad. Ajá, lo puede. Esa es de una vez se le van a ir, porque no van a ir. Ajá, ay, ay, bueno. Bueno, yo ando pando. Mira, tu papa cómo lo hizo. Ajá, bien calidad quedó. Sí, porque ya dijeron que ya. Ajá, ahí está. Que José haga fuerza, yo ya no. Ajá. Ahí está José, Chul, Josecito. Ahí está la tierra, porque siempre la tierra queda en la orilla del cilindro. Josecito, o sea, que es el, eso de la boca. Chul, ¿no? Entonces ya hicieron el cilindro encima de la tableta. Ajá. Mira, Mariano, quedó encima de la tableta. Quedó. Ahí vean cómo quedó el cilindro encima de la tablita. Van a hacer como en una foto, va. La foto de la persona está bien calidad. Y la foto, y el fotógrafo, todos tiraban el camino, está. Tomándole la foto. Sí. Ahí quedó, ve, quedó cargada la tablita allá abajo del cilindro. Ajá. Y también decían de que habría que ponerle un trapo mojado a la, a la, a la coma, a la coma de arriba, donde está el, la cosa esa, donde se engancha. Ajá. Ahí ve, que sería bueno que se lo pusiera un trapo mojado. Michelle, no, no. Para que no pasara nada malo. Ajá. Y realmente está algo distanciado de, 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 del fuego. Ajá. Del fuego, del fuego, del, del fuego, del Coyotón. Del Coyotón. Y creo que no, no pasaría nada malo. No pasa nada. Ajá. Al menos que, o sea, hay una clase de leña que tira chispa. Ahí sí. Es la leña medina, creo, cuando está verde, tira mucho chispa. Ajá. Pero cosa que el hijo se le gusta leña seca reina, y no pasa ese problema. Y de la buena marca. Tira el agua. Ahí, yo. Yo arreglé, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta ustedes en este video. Rebeca, le he quitado. Ajá. De que José se esperó en arreglarle aquí a... Y puse la puerta, y la lámina, y puse ahí un... Ajá. Un delgadito. Sí, fue un delgadito. Un delgadito. Un delgadito. Un delgadito, mirá. Un delgadito. Pero ahí va a primeramente Dios, bien va a tardar, va a tardar como unos... ¿Cuatro años? Sí, este año, ocho años. Ah, sí. ¿Es buen palo? Sí, el laborelo. Ajá. Ah, el laborelo. El laborelo. Ese, esos horcones desde cuando vivíamos allá, este... Cuando vivíamos en la casa. Ajá. Este, lo tra... lo hicimos en la casa. Duró como unos seis años, ¿verdad? Y de ahí lo trajimos para acá, duró como dos años, creo yo, y... ¿O meses? Meses. Va como... Ah, siete años y meses. Ajá. Y yo creo que todavía aguanta para que dure otros siete años. ¿O otros siete años, dijo José? Ajá, hay que preguntarle. Ah, buen palo. Ajá. Como eso se pudre, pero solo alrededor, y queda puro corazón. Solo acá, solo corazón. Pero no, el corazón queda... Ajá. Todo eso se esborona, todo alrededor, como... Carne, diga usted, pero queda el puro hueso. Ajá. En lo que es el corazón. Y ese sí no se pudre. Ese no se pudre. Pero se pudre, pero tiene que pasar unos siete años, seis años. Ajá. Pero va a pasar unos siete años y no se ha podido. No, ahorita va a ser otros siete años ahí donde está sembrado. O sea que, digamos que los veinte años casi se le... Ajá. Se pudre. Ajá. Y va a cumplir todo unos siete años otra vez. O unos quince años. Qué bueno que fueran nosotros así. Ah, mira. Ajá. Ajá. Y esos son los que ocupaban antes para las casas de Manáco, ¿va? Ajá. Para agarrar las vigas. Ah. Esos. Esos meros. Es demasiado buenísimo el palo de la velva. Pontero y... Pontero y... Ah, no, el puntero casi no es bueno. Matilinguate. Matilinguate. Termelina. Este es para hacer cartón. Ajá. Vean si están hechas las cartón. Aquí estamos. Sí. Los instructores van. Un minuto de silencio, por favor. Los instructores van. Ajá. Vamos a vernos en el video de Rebeca y Gorgotita. Así es. Siempre muchas decisiones para cada uno de ellos. Y también les deseo que pasen una linda tarde o no sé a qué hora miran a su video. Los la velva. Entonces siempre gracias y siguen adelante. Así es. No dejen de ver los videos y dejar los comentarios y dejar su like. Así es. Comentarios constructivos cada vez no los puede remediar. Ajá. Es lo que siempre he dicho yo. Cualquier comentario pueden dejar, pero... Sí, sean buenos o malos, siempre gracias. Ajá. Sí, siempre comenten alguna falla que tengamos. Sí, porque algunos que vienen ya, unos comentarios vienen malos, pues para nosotros no los hacemos bolas. Para nosotros todo es igual. Nosotros no odiamos a nadie, todos somos iguales. Ajá. Puede ser. También saludos para ir y de leer. Ajá. A todos los que vemos. A todos los que están por ahí. Como dice la canción. Oye, capullo. A todos los quiero igual. Oye, capullo. Oye, capullo. Oye, capullo. Oye, capullo. Qué expresión el barro. Es una cumbia. Es una cumbia. Bueno. Y así es, no olviden suscribirse, dejar el like, sus comentarios, siempre no olviden compartir los videos de Rebeca, si no se han inscribido, escrito, ¿cómo es? Si ya se me olvidó. Se suscriben. Ah, que se suscriben al canal de Rebeca y los botitas, este, así es, y todavía falta un poco, todavía falta un poco. Ah, ok. Entonces, vamos a seguir o vamos a terminar. Sí, vamos. Ah, nueve. Nueve. Ok. Vamos a dejarle el tiempo a Iris para que hagas exprés. Vaya, pues. Bueno, Iris. ¿Qué le puede decir a la tocaya? Ah, bien, mira la cámara, mira la cámara. Hola, se ve. Uy, no, ya está prendido el foquito. Sí. No, la umbrella. No, porque. No, porque. Vaya, vaya. No, me cae. No, la realidad se jode la vista. Ajá. Solamente el tamaño de ella. Ajá. Le daña la vista. Es chiquitilla. Sí. No, es todo el mundo, no es todos los días. No, solo hoy, solo para complacer a Iris que la vía. Ajá. Sí. Así es. Hasta aquí está haciendo los ojitos ya por un lado. Hay niños que les encanta la luz y más la miran. Ajá. De lejos. Ahí ellos vienen. Ajá. Y un saludo fuerte para Iris Domínguez, este, Araceli, este, Ingrid López, a todos los suscriptores que apoyan. A Ramona y a Martita. Aña Martita y en, no me recuerdo, los demás son bastante. Y ya no me recuerdo. Hay dos anónimos también. Ajá. Que dieron ese aporte. Ajá. Y mi papá. Y mi papá. Ajá. Así es. José había ayudado a ella a cerrar su cocinita. Ah, de verdad, dejen cerrado esto, vamos a ver, vamos a ver cómo, que miren la gente, cómo quedó aquí, aquí enfrente, véanme, aquí enfrente donde no estaba, donde no estaba circulado, este, lo circularon. De acuerdo, que toda la ofrece. Sí. Bueno, vamos a dejar este video. Gracias. Y nos vemos hasta en una próxima. Gracias. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.